Igarama Chama, 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 chama Mama, mama Me hua, hua Hua Hua, que más Ahí Ahí está que recorre Coigua, hua Ah, ah, ah No va a caigua No va a caigua, ¿eh? ¿Por la caigua te ayudas a decir? Te coro, ¿no? Que más os bundes sonidos ¡Ja, ahora vamos a ir uno de los instrumentos Ya vamos a entrar en uno de los instrumentos Aquí hay dos instrumentos Ch 진ón, de nuevo, alto, alto. Ya vamos a entrar en uno de los instrumentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Era, 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 era! Guapo que dambo. Guapo que dambo. ¿Ya? Guapo que dambo. ¡ chance, aprenda! ¡Era, era, era, era! 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 ¡Era, 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 era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Era, era, era! ¡Era, 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 era, era! ¡Era, era! ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? 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 Música 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 ¿Quieres una canción? El núcleo de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 1, 2, 3, ¡como ya!